Xochimilco Xochimilco, un lugar pintado de colores por sus flores y trajineras, esconde entre sus canales una chinampa de terror. La isla de las muñecas Un lugar que le causa escalofríos hasta el más valiente que se atreva a pisarla. Xochimilco Más de 20 años fue habitado por un hombre solitario, don Julián Santana Barrera. Se dice que una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla, al enredarse entre los lirios de la orilla. Don Julián, que se encargaba de cuidar el lugar, no pudo hacer nada por salvarla. Desde ese día, no encontraba serenidad y vivía asustado, pues todas las noches sentía la presencia de aquella chiquilla. Se escuchaban sus lamentos, gritos y quejidos. Tras lo sucedido, comenzó a colocar en su chinampa muñecas que recogía de la basura, para así ahuyentar a los malos espíritus. Con el paso del tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas. Poco a poco, el señor se fue convirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla solo con las decenas de muñecas rotas y antiguas. Tiempo después, Don Julián fue hallado sin vida, justo donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado y que por eso se había vuelto loco. Después de la muerte de Don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de Xochimilco. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche ahí?